Lo primero que quiero es decirle gracias a cada uno de ustedes. Ese 2019 que nos llevó en aquel congreso en Parque Norte a tomar la decisión de participar con generosidad, con humildad, del frente de todos, que fue una decisión colectiva, pero que también hizo que dejáramos a algunos amigos en el camino, fue la decisión correcta. Había una convocatoria grande para tratar de dar vuelta una página del país. Y esa convocatoria partió de la generosidad de la dirigente que en ese momento más votos tenía y se corría para abrir los brazos y generar un espacio en el que participáramos todos, dejando de lado las diferencias. Nosotros nacimos a la política cuestionando decisiones de esa propia dirigente. Y de alguna manera también entendimos que era tiempo de humildad, de generosidad, de pensar en grande y de enfrentar los desafíos que vivía la Argentina. Una Argentina que ya tenía clavada en la espalda una pandemia que se llamaba Fondo Monetario Internacional, al que había vuelto Macri para financiar la fuga de capitales y que condenaba a la Argentina y que condenaba a la Argentina a resignar su soberanía de decisión, pero no soy de los que se queja... ...de los nacionales cuando no hay... Ahí estamos, escuchándolo entonces, la aclaración es de... Bueno, gratificaciones.